¿Cómo te está yendo? Y es muy emocionante, yo lloro cada dos por tres. ¿Sí? Sí. De alegría, obviamente. Sí, de congoja, de alegría, de miedo, de felicidad, de emoción, de sorpresa, de pánico, de todo, un poco. ¿Ya proyectás en su futuro, digamos, te imaginás cosas? No, que eso lo haga él. En su futuro, digamos, yo lo único que puedo hacer es abrir un abanico de posibilidades, darle mucha libertad, pero la elección de su vida es de él. Bueno, vamos a ir por partes. Sí, como dijo Jack el Destripado.